Para la práctica del día de hoy, vamos a intentar darle vida a los colores o hacer transiciones entre ellos en tiempo real, o sea, animarlos. ¿Cómo le hago para demostrar el comportamiento de cambio de un color? Tengo que utilizar alguna operación o algunas funciones que sean capaces de cambiar en tiempo real. Y al referirnos al tiempo, vamos a tener que utilizar una entrada que sería el tiempo global, hoy en día conocida como E-Time o Input Time. Y Global Time, antes de ser utilizado en el WebGL 1, en el original, el WebGL 2, que es el que usa Shaders 8 hoy en día, es la variable E-Time. También está el tiempo delta, que es el cambio entre frame A y frame B, y el frame intermedio que hay ahí en ese momento. En este caso no lo vamos a necesitar. Vamos a intentar cargar una imagen nuevamente, voy a decir void main imash. Voy a meter mi salida, out vector 4, porque va a ser un color. Se tiene que llamar FragColor, la entrada va a ser vector 2, y esta se va a referir a las coordenadas sobre esa superficie donde yo voy a plasmar el FragColor. Recuerden que eso es lo que está haciendo el FragmentShader o el PixelShader, lo pueden encontrar de muchas maneras. Y vamos a decir vector 2, vamos a calcular el V, y para calcular el V decimos FragCort, o sea, las coordenadas donde voy a plasmar mi color. Eso a razón de, a razón del I-Resolution, punto XY. De la entrada de nuestra resolución, hay que indicar ambas componentes, porque I-Resolution es vector 3, y FragColor es vector 2. Una vez hecho eso, decimos vector 4, calculamos la textura, y para calcular una textura, simplemente decimos texture, y hay que cargar, hay que cargar la textura, en este caso, la cargo aquí en el I-Channel 0, y decimos I-Channel 0, v, y decimos FragColor es igual al text, color, punto y coma. Con esto, puedo probar la imagen, obviamente carga lo hemos hecho, pues en varias ocasiones, la carga de nuestra imagen. Ahora, lo que realmente queremos hacer en este reto, es animar el color, si ya aprendimos a hacer degradados, si aprendimos a hacer cambios en una imagen basado en el número de pixeles, entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que esos cambios sean constantes, o sea, que se base en el cambio de frames en tiempo real, que aquí estoy a 60 frames por segundo, o sea, aquí me está indicando el número de cambios que está haciendo. Antes de mandar el color, pues vamos a jugar con los colores, vamos a decir, por ejemplo, text, color, punto R, va a ser igual, y aquí puedo decir, que esto va a ser por igual al valor absoluto, y voy a utilizar una función llamada seno, una función trigonométrica, y ahí le voy a mandar el itime, o sea, el valor del tiempo que está transcurriendo en R. Vamos a probarlo, y pueden ver que en efecto está cambiando. ¿Qué es lo que hace el seno? El seno trabaja desde el 0 al 1 y hasta el menos 1, pero con el valor absoluto, cuando se vuelve negativo un valor, este lo vuelve positivo, entonces nunca pasa del 0, porque un valor negativo no nos sirve de nada, porque recuerden que las texturas van de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, en izquierda, derecha, y desde el punto desde arriba hasta abajo, nacen aquí sus coordenadas. Entonces no nos sirve de mucho tener valores negativos, pero es bueno que conozcamos las operaciones. Por ejemplo, tenemos text, color, punto, g, que sería el verde, por igual, el valor absoluto, y voy a decir coseno, que este iría literalmente desde el 1 hasta el menos 1, guardamos, y time para que trabaje con el tiempo que está transcurriendo, y vamos a ver que fabrica. Bueno, ahora está intercalándose entre más de un color, no está haciendo varias mezclas. Llega un punto donde se satura en un violeta, porque de repente no hay verde, pero si hay rojo, pero luego se mezcla con cierta tonalidad de verde, pero aún queda el azul. Entonces el azul con rojo lo termina volviendo violeta en algún punto. Y vamos a hacer el último, text, color, punto, azul, va a ser por igual, al valor absoluto, entre, y aquí vamos a hacer dos operaciones. Voy a decir el seno de itime por el coseno de itime. Voy a hacer dos operaciones para que se pueda diferenciar. Me va a dar como un efecto en diagonal aquí. Debería. Dice text, color, ah, lo que puse con minúscula. Ok. Es RGB, absolute, sin, itime. Ok. Ahí está. Creo que no se alcanza a apreciar tanto el azul, es muy poco el momento en el que, en el que sube el azul. Es muy pequeño el lapso. Creo que es porque es muy rápido el cambio. Entonces, como pueden ver, eh, toda acción o, o, toda operación con color puede ser alterada en base a un tiempo que está transcurriendo, válgame la redundancia, en tiempo real en base a los 60 frames por los que se está actualizando, eh, por cada segundo, ¿no? Por cada trocachito de delta que está ocurriendo aquí que nos marca esto. Eso ha sido todo por el video de hoy. Esperemos que estén siendo de ayuda, eh, todo el material. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete, comparte. Si no te gustó, puedes dejar tu dislike, pero siempre comentando, ¿qué mejorarías? O, ¿qué propondrías tú para entregar un mejor contenido en este canal? no te gustó, no te gustó, no te gustó, no te gustó, nos vemos. Gracias por ver el video.